En Ambato, aprovechando que las calles aledañas al centro de rehabilitación son desoladas y no cuentan con vigilancia policial, existen personas que lanzan paquetes de 1 hasta 2 kilos de marihuana y cocaína. Que no existe una colaboración externa, no tenemos todas las facilidades para que no exista este tipo de acontecimientos, de que siempre nos están bombardeando, hablemos así, de sustancias ilícitas. Gracias a la intervención de los vigías que se encuentran dentro del centro de rehabilitación, se pudo en esta ocasión interceptar los paquetes con sustancias estupefacientes que tenían como destino ser distribuidas en este lugar. Favorablemente antes ningún privado de la libertad se acercó a recogerlo, donde pude cogerlo y bueno, antes no llegó a su fin lo cometido. Por este motivo se realizan operativos de control en la cárcel, donde se puede encontrar gran cantidad de armas cortopunzantes y botellas de licor. No hay compuente con esto, la gente quiere hacer lo que mejor le conviene. Bastante que cambien ya, pues ya estando aquí ya se puede cambiar uno. Se pide a la Policía Nacional mejorar la vigilancia en las vías que están cercanas a la cárcel, para evitar que se siga lanzando paquetes de marihuana y cocaína. Que deberían controlar más los señores guías de adentro. Más resguardo policial, porque de ese cuenta todo esto es votado. De ese cuenta aquí nomás están los señores cuidando a los policías y para atrás no hay resguardo. En la provincia de Tunguragua, Iván Chango, Ecuador TV, su televisión pública.